Hoy es martes 22 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Ante la captura de los presuntos responsables del asalto en el que resultó herida la ciudadana Nailin Morón el pasado 13 de abril de 2021, el abogado y los familiares de Carlos Alfredo Escobar Milian, capturados días después por este delito, reclaman justicia y reivindicación por la injusticia que, según ellos, cometieron contra este hombre de 25 años. Por ese delito, ahí van las personas que presuntamente deben responder, porque la fiscalía utiliza el modo de presunto. Esos presuntos, señores, tienen que también responder por ese acto criminal, para que en esas audiencias se deje claro que esas personas que presuntamente están ingresando en este momento a la fiscalía deben ser vinculadas en esta investigación, para que la familia de Nailin, para que la ciudadanía sepa que en ningún momento Carlos Alfredo Escobar Milian atentó con esa mujer. Ante la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación, les preguntamos a los vayanatos su opinión acerca de esta medida trascendental. Entonces yo digo que la mujer, si no quiere tener familia, que se cuide o que se opere o que se saque la matriz, pero que no, es mejor sacarse la matriz y no matar a una criatura. Yo cuando mi Dios se lo da a uno, porque mi Dios es una bendición y no estoy de acuerdo con eso. Que se crea una nueva regla en la cual, si se interrumpe el embarazo, hasta las 24 semanas de gestación no se está incurriendo en el delito contemplado en el Código Penal. El alcalde del municipio del Copey, Francisco Mesa, rechazó los recientes hechos violentos que se registraron en dicha población. Sobre todo con este asesinato que enluta casi a todos los hogares de esta municipalidad de la señora Juana. Una mujer que se dedicó a trabajar. Una mujer que era, dicen las autoridades, que hacen parte de la organización delictiva que tiene la guerra del narcotráfico aquí en el municipio del Copey. En una reacción inmediata de las autoridades, fueron capturados dos sujetos, señalados por la comunidad de realizar una cadena de hurtos en diferentes sectores de Valledupar. Se trata de Deimer Jesús Castilla Pino, quien había salido recientemente de prisión, y de Leider Peña Díaz, de 24 años. En su poder encontraron un arma traumática calibre 9 milímetros con callón modificado, tres bolsos femeninos, en cuyo interior habían diferentes elementos de valor, entre ellos nueve celulares de distintas marcas. El sector social LGTBI realizará el día de mañana un plantón en las instalaciones de la Alcaldía de Valledupar para solicitarle a la Administración Municipal el cumplimiento del proyecto Unidades Productivas. Sí, eran unas compras que se iban a realizar, nos mandaron a cotizar. Hasta nosotros los emprendedores, hasta nosotros los organizadores de los diferentes grupos, nos mandaron a hacer Cámara de Comercio porque supuestamente también se nos iba a hablar de un fortalecimiento a las organizaciones. O sea, es decir, que a mí como organización también me van a dar un incentivo para crear mi organización, tener mi espacio. O sea, no han jugado de una manera tan... Después de permanecer por varios días luchando por su vida aquí en la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar, falleció Yair Perpiñán Bejumea, de 39 años, contratista de la empresa minera Drummond, quien fue atacado a bala por sujetos motorizados que le dispararon indiscriminadamente cuando departía con un grupo de personas en el barrio La Florida, del municipio de Las Aguas de Ibirico, el pasado 7 de febrero del presente año. Dentro de las propuestas del senador José Alfredo Génico, quien aspira a ser reelegido, será garantizar el acceso y permanencia en la educación con la ampliación de la matrícula 0 a los jóvenes de estrato 1, 2 y 3, que se encuentren cruzando su trayectoria académica en algunas universidades privadas.